hoy 12 de marzo del año 2020 nuevamente quiero compartir o subir a las redes sociales otra canción que escribí y le voy a dar el nombre tu recuerdo invade mi mente y esto es con la voz de mi rancho y esto dice así tu recuerdo invade mi mente mi corazón suspira por ti hasta mis días son tristes solo un jilguero canta a mi lado feliz él sí tiene las ganas y la ilusión de vivir quisiera también cantar como él con la pasión de vivir tu recuerdo invade mi mente mi corazón suspira por ti hasta mis días son tristes solo un jilguero canta a mi lado feliz él sí tiene las ganas y la ilusión de vivir yo sí quiero cantar como él con la pasión de vivir yo sí quiero cantar como él con la pasión de vivir